Música Hicimos nuestro amor por culpa del rencor Hicimos desaparecer la magia del ayer No le tuvimos compasión a la ilusión que nos unió Hoy navegamos en las aguas de la confusión Hiriéndonos con un silencio más grande que el sol Nos desafiamos sin saber Que hay tantas cosas que perderé Quién lo iba a decir Quién lo iba a creer Tú y yo Los amigos, los amantes Los enamorados locos Que hoy se miran de reojos Tú y yo La pareja inseparable De ese amor interminable Que hoy parece desechable Tal vez solo se trata de hablar Tal vez debemos recompensar Tal vez hoy nos volvemos a besar Y con todo el poder de mi corazón Música Perfecto cabaleones Música Otra de la rutina Un poco de emoción Como robarle una sonrisa a nuestro mar Música Nos olvidamos de soñar Cada mañana al despertar Música ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a imaginar? Música 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 Música